Pero desde la... ¿Psychología? La psicología. ¿El hate también no es...? ¿Un reflejo? Un reflejo. A veces no, porque digo, o sea... Bueno, sí, un reflejo de lo que uno capaz siente que tiene adentro y que lo quiere exteriorizar. Sí, una persona que no está frustrada por algo o no se le refleja nada de vos. Bueno, Ale, no sé. Una persona que es realmente homofóbica. Yo realmente dudo de que no haya algo de eso y no digo que tiene que ser realmente homosexual por ser homofóbica. Pero si vos estás tan ensañado con eso, ¿qué te molesta que la otra persona lo haga? ¿Qué te despierta de vos? Porque lo que nos enoja habla de una. O sea, yo si algo me enoja, yo sé que por qué me enoja, porque habla de mí en cualquier sentido. Yo si veo, no sé, un policía pegándole a un pibe que usa gorra, yo me voy a enojar porque sé que lo está haciendo por racista o por desclasado y eso a mí me interpela. Ahora, si yo veo que a mí no me interpela nada, no me tiene que afectar. Si yo, no sé, usted, ahora que sé que son, y me dicen, ponen a pelear acá. Y la verdad que yo no soy amiga de ninguno de los dos, no tengo un motivo por el cual meterme o enojarme con... Uy, ¿sabés con este la cantidad de cosas que tuve que hacer, no? Cada vez que me enoja digo, ¿qué carajo tengo que aprender de esto? Porque me estás sacando la posidencia. El enojo es una señal de que algo nos está pasando. Entonces, esto, cuando ella es exagerado, tipo la gente yo veo que comenta, putos de mierda, así, pero... Fíjate, algo tenés que resolver ahí. Acá está pasando algo. Ni idea de qué, no digo que sea homosexual, pero algo te está pasando. ¿Vos sabías que la lucha de Ni Una Menos arrancó? No sé si sabías o no. ¿En Santa Fe arrancó? La lucha de Ni Una Menos. ¿En serio? Sí, la primera marcha se hizo en Santa Fe. Mirá. No me acuerdo si fue la de Ni Una Menos o la otra, la que fue en Estados Unidos, arrancó por Twitter. Ah, mirá. ¿Sabés cuál es la de Estados Unidos? Sí, es Me Too. Esa. Sí. Que en realidad se arrancó algo mundial por redes sociales, como para salvarnos y hacer una movilización. Y hoy en día, después de 12 años, 15 años, no sé cuántos años bien, donde más la mujer hostigan, atacan y matan en general, es también a través de redes sociales. Totalmente. Y vos pensá que arrancamos ahí y al final se terminó dando vuelta a todo. Porque hoy donde más hate tienen las mujeres es en redes sociales. Sí, y más si sos una mujer que tiene personalidad, que tiene una impronta fuerte, te van a matar porque no quieren sumisa, tranquilita. Claro, porque no podés ser así, no podés ser una mujer así. No, no, sos soberbia. Si vos tenés una opinión formada, sos soberbia. Si vos sabés algo, sos una creída. Sí, sí, sí. Una feminista de cartón. De hablar también. Por eso a mí me bardan tanto. Ah, la feminista de cartón. Yo doy opinión de todo, yo trato como de dar un punto de vista. Para mí me parece, yo no quiero usar las redes para hablar de, no sé, de pelotudeces todo el tiempo. Claro. Me re divierto hablar de pelotudeces, pero también me divierte bajar línea de información que creo que es importante que tengamos. Y cuando eso pasa, ¡ah! Hate. Vos sabés que me costó mucho cuando subí este video, nada, esto de que me hicieron dar un click como al Zar, cuando vino acá, vinieron los chicos del Zar, de la banda, y dijeron, mirá, nosotros queremos hacer una música que dure en el tiempo y no algo comercial, que pegue palos, que sea millones real, pero que después la gente se aburre y no la quiera escuchar más, ¿viste? Y como que dije, pará, hay cosas que yo rehago en mis redes sociales, hay otras que no porque me dan paja, soy bastante pajera en ese sentido. Y no le doy la bola que tendría que darle a veces a mis redes sociales, pero sí lo que subo es parte de mí. Y entonces como que esto, digo, loco, lo hago a lo que yo siento y busco esto, que a mí aparte me encanta realmente buscar este conflicto y que los hombres me quieran callar o que las minas me quieran callar, es lo que más me gusta, porque es donde menos me voy a callar, donde soy más fuerte y donde yo los expongo también, ¿entendés? Sí. Y nada, como ese coso, che, ¿pierdo seguidores y soy fiel a mí misma o sigo en crecimiento y vendo cuento? Y pues dije, ya está. Nada, eso, básicamente. Es una recontra decisión, lo que mostramos, lo que somos, lo que pensamos y por qué nos inmolamos. Yo he tenido publicaciones políticas, porque a mí realmente me interesa muchísimo, donde no sabés las cosas que me han mandado, tipo mensajes amenazándome por privado, diciéndome cantidad de cosas y yo dije, bueno, pero yo siento que...